En el libro de 2 Corintios hay una escritura ahí, si quieres ir por favor, 2 Corintios capítulo 9 y el último versículo, el versículo 15 y dice aquí, yo le doy gracias a Dios por su don inefable así de sencillo, hay un contexto de esto, este capítulo habla del dar, muchas cosas muy interesantes pero el apóstol Pablo termina ese capítulo diciendo, le doy gracias a Dios por su don inefable hay un don, y estamos hablando del don de discernimiento y este es un don misterioso, no es el de profecía, no es el de lenguas no es el de sanidades, no es el de liberaciones, es algo que está más atrás algo que sostiene esos dones, y es el don inefable y cuando dice inefable, quiere decir que es un don inexplicable es un don que no lo puedes aterrizar en palabras, que no lo puedes explicar cuando Pablo sube al tercer cielo, según de Corintios 12 y ve las cosas que ve, y luego baja y quiere decirlo pero no tiene forma, no tiene palabras, no tiene gramática, no tiene manera de decirlo eso es inefable, pero Dios le concedió por ese don ver esa dimensión si estamos entendiendo en Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más vida, tenga vida eterna pero dice de tal manera y cuando dice de tal manera está diciendo, no tengo más palabras no sé cómo explicártelo no sé cómo decírtelo ese tal manera es inefable si me estás entendiendo eso no te puedo explicar qué tanto te ama Dios no te lo puedo explicar lo único que sé es que es que sé pero no lo puedo transmitir no lo puedo sí lo puedo compartir y de alguna forma expresar pero al final de cuentas me faltan palabras estoy incapacitado para explicártelo no tengo esa capacidad es inefable y eso es algo importante y a veces pasa una oportunidad en frente de tu vida ahí en el libro de Eclesiastes no voy a ir ahí pero Eclesiastes 9.11 dice que ocasión y oportunidad le suceden a todos a todos sí ocasión y oportunidad sí tiempo y ocasión acontece a todos tiempo y ocasión hay para todos pasa en frente de ti la oportunidad tremenda y de una manera inexplicable tú no sabes que es Dios que te está llamando y te está diciendo te estoy extendiendo un tiempo de oportunidad que tú tomes una decisión y actives tu fe en esa ocasión en esa oportunidad que te está dando Dios y si no lo haces va a pasar de largo y no sabemos si lo vuelve a hacer Dios yo me acuerdo que le dije a mi pastor cuando estábamos en esto y me dijo ¿estás seguro que te quieres ir a Japón? le dije mira le dije si no me voy ahorita no me voy no me voy a ir después o ahora o ya dijo que ya dijiste te vas y eso fue mi ocasión mi oportunidad y me extendí en fe a esa ocasión y porque me extendí en fe hoy tenemos aquí a Sammy y nada más quiero que me entiendas esos son los alcances cuando tú accionas tu fe ante esa ocasión ante esa oportunidad y muchas veces porque no tenemos fe o porque dudamos o porque nos sentimos incompetentes y tú puedes pensar mil cosas pues yo también y sin embargo ahí está la oportunidad y ahí está la ocasión y cuando tocas esa oportunidad esa ocasión con fe se activa algo inefable algo que no se puede explicar tengo el caso aquí de Marcos capítulo 10 de Bartimeo es una historia que ya sabemos pero nomás déjame darte algunos datos en el capítulo 10 versículo 46 dice que en la ciudad de Jericó están pasando Jesús y sus discípulos y había ahí un ciego hijo de Timeo y la palabra hijo en hebreo es bar por eso se llama bar Timeo hijo de Timeo y Timeo significa tiene un nombre muy interesante porque significa y significa altamente bendecido altamente reconocido tenía una posición ese nombre Timeo cuando decían Timeo te decían wow o sea que tremendo como te está yendo a ti tú eres excelente exaltado lo máximo Timeo como estás Timeo pero el papá tenía un hijo ciego y aunque le dijeran todo eso a él su corazón estaba lastimado porque tenía un hijo ciego y no sabía qué hacer y no podía hacer nada y el hijo estaba tan frustrado que se fue a las calles a mendigar y yo me imagino que Timeo sufría al ver a su hijo en la calle mendigando y le dolía y aunque le dijeran eres lo máximo y tienes esto y tienes lo otro su dolor era que su hijo estaba en la calle estaba mendigando estaba ciego y poco a poco no sabemos la historia pero seguramente oyó este muchacho Bartimeo de Jesús y dice aquí la escritura versículo 47 que cuando oyó que era Jesús Nazareno comenzó a gritar comenzó a clamar era su oportunidad era su ocasión era era para él y está pasando Jesús ya hay miles de personas pero dijo esto es para mí y empezó a clamar Jesús Jesús de Nazaret empezó hijo de David ten misericordia de mí y clamaba mucho y lo callaban los que estaban ahí a veces te va a callar la gente a veces te va a callar tu familia a veces te va a callar tu circunstancia lo que tú ves de ti mismo a veces te va a callar tu pasado los errores que has cometido los pecados que has hecho todo te puede gritar así todo mundo pero es tu ocasión es tu oportunidad y tú tienes una pizca de fe donde no quieres que se pierda esa oportunidad esa ocasión sabes sabes que si no lo haces en esa ocasión no va a funcionar mira te lo voy a poner un poquito biológico de los millones de espermas que salieron de tu papá todos buscaban una ocasión todos buscaban la oportunidad todos pero te tocó a ti llegar al óvulo y cuando tocaste el óvulo aquí estás hoy esa es tu ocasión y esa es tu oportunidad por eso estás aquí hoy esa es una gracia de Dios inexplicable es inefable yo no te lo puedo explicar no lo entiendo lo único que sé es que es un misterio donde Dios concede gracia y te da oportunidades en la vida para que hagas lo que tienes que hacer y cumplas el capítulo que te toca a ti escribir eso es todo y este hombre está gritando y sabe que es su única oportunidad va pasando Jesús y le grita y los demás dicen cállate cállate tú estás haciendo mucho escándalo tú no tienes por qué hablar tú eres un ciego tú eres un mendigo tú crees que Jesús se va para por ti sí se va para por ti claro que sí y él gritaba y me encanta porque cuando dice se paró Jesús y pregunta lo traen y ya cuando lo traen le dice qué quieres que haga para ti pues es obvio verdad Dios sabe lo que tú necesitas antes de que se lo pidas pero también te ve un punto donde quiere extender esa oportunidad y preguntarte ¿quieres esta oportunidad? ¿la quieres? sí señor la quiere entonces extiende tu mano créeme toma la oportunidad es tuya ¿qué quieres que yo haga? y le dice quiero recobrar la vista parece que sí veía el discernimiento espíritus a veces sí nos da oportunidad de ver y pues a veces se te nubla toda la visibilidad ya no ves nada y no entiendes si esa es tu oportunidad de oro o no y no sabes pero hay algo dentro de ti inefable que te dice muévete apúrate porque esta es tu oportunidad y tal vez no ves el alcance de esta decisión pero si te estás moviendo en la dirección correcta y la persona que está enfrente de ti es Jesús sobre eso no te vas a equivocar si tú decides por Jesús y tú obedeces a Jesús y tú te extiendes a Jesús no te vas a equivocar no te vas a equivocar y haces que tu oportunidad se convierta en una tremenda bendición dejó su capa Jesús lo hizo que quieres que haga para ti quiero ver ok vete sigue tu camino échele ganas ya tocaste tu ocasión ya tocaste tu oportunidad ya accionaste tu fe sobre esta pequeña oportunidad ahora vas a ver lo que va a pasar es como el óvulo cuando toca el esperma lo que sucede insignificante pum sale y aparece una criatura apareciste tú aparecí yo ni te imaginas cuando tu fe toca la oportunidad pero sucede un gran milagro y de eso se trata que nos extendamos a eso hoy vimos aquí lo oímos de lo que nos compartió Sammy y para mí es sólo el resultado de las cosas que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros y sé que Dios está haciendo cosas contigo pero no quiero que te detengas y a lo mejor esta palabra es para alguien que necesitas extender tu fe ante las oportunidades de la vida hay cosas que no tendrás por qué escoger ni no las debes de tocar como el árbol del bien y del mal aunque es una oportunidad para tocar el fruto prohibido pues no eso no porque eso no es Jesús extiéndete a Jesús al que te está diciendo es por aquí al que te lo dice en su palabra al que te lo dice en el espíritu y al que tú te puedes dar cuenta que aunque no lo entiendes sabes que es Él no lo entiendo pero sé que es Él sé que sé y me voy a extender a las cosas que Dios pone enfrente de mi vida de eso se trata la vida de decisiones apuntando a qué quieres tú que yo haga de eso se trata la vida y con fracasos como dice Sammy que le echaste ganas y de repente no funcionó y parece que todo lo que hice fue en vano y no, no es en vano tú síguele pegando tú síguele pegando como Jacob no te suelto hasta que no me bendigas y tú vas a extenderte y algo inefable algo inexplicable va a suceder va a suceder sí eso es algo maravilloso vemos a estos chicos que son japoneses son jóvenes es la nueva generación parece que son muy pocos comparados con los 150 millones de japoneses que hay por allá y sin embargo estos dicen que con un poquito de esta levadura se va a leudar toda la nación Dios va a leudar toda una nación con esos pocos aleluya vamos a orar vamos a orar ahorita que Dios te muestre esa oportunidad y esa ocasión que tienes delante de ti la vida está llena de decisiones pero si las apuntamos siempre con Cristo si si clamamos a Jesús de Nazaret para que Él te quite la venda de aquella oportunidad que tú no ves quítame la venda por eso se llama discernimiento espiritual discernimiento espiritual o sea quítame la venda Señor si eres tú di que vaya si esto es tuyo muéstramelo confirmamelo yo me extiendo a ti tócame si es así yo quiero ver claramente yo quiero ver lo que tú estás viendo no lo entiendo pero sé que tú tienes algo ahí para mí y yo me voy a extender me voy a esforzar y aunque me diga el mundo que no y todos se opongan y la historia me diga que nunca funcionó y yo mismo mis propias experiencias me digan que que no va a pasar nada etcétera y yo me vea a mí mismo como cualquier cosa ya baja tirada no me importa yo sé que hay algo inefable inexplicable que sólo Jesús puede ser sólo Él sólo Él lo puede ser la cosa es creerle y extender esa fe que tienes a esa oportunidad que es Cristo mismo porque Él está formando un destino en ti tú tienes un destino Dios no te trajo aquí así nomás toda esta maravilla de la creación para desperdiciarla no, fíjate que no Dios no pierde tiempo Dios no pierde tiempo Dios está haciendo algo en tu vida y tienes un gran propósito extiéndete la oportunidad acciona tu fe ante esa oportunidad y vas a ver lo que Dios va a hacer va a ser algo inefable yo nunca pensé llegar a este día y estar aquí con Adriana y ver aquí a Sammy y a Shijo y a tantos que han venido de otros países que estuvimos allá cuando no había nada o sea no te lo puedo explicar es inexplicable y yo sé que así como esto ustedes tienen sus propias historias y van a tener mejores historias pero te tienes que dar cuenta que si estás atorado en algo y que tu papá que es el exaltado es el gran Timeo que tiene un hijo ahí ciego tirado en el camino mendigo pues Dios no te creó para que estuvieras ahí tirado en el camino ciego él es exaltado él es digno él es maravilloso y tiene hijos preciosos que pueden ver que pueden discernir que son valientes que no se no se cruzan de brazos que no se conforman con que les digan no se puede y tú quien eres y cosas por el estilo sino me voy a lanzar porque yo clamo a Jesús de Nazaret y sé que él es la respuesta y si yo toco a Jesús de Nazaret va a activar vida adentro de mí va a traer algo inefable a mi vida algo que no me lo voy a quitar con nada porque es mío me lo dio él si Señor te damos muchísimas gracias hoy Padre porque estás pasando por en medio de nosotros y aún en nuestra ceguera espiritual que no vemos que no discernimos que no entendemos que es lo que tú quieres de mí Señor porque me permitiste llegar hasta aquí con estas condiciones tal vez con estas limitaciones con estos problemas con este pasado con esta historia yo no entiendo pero yo sé que tú eres grandioso tú eres bueno y tú tienes algo para mí y yo oigo tu voz en tu palabra y esta es la oportunidad de mi vida y me voy a extender a ti voy a accionar mi fe en tu persona en tu nombre y lo que tú hagas aunque sea inefable aunque sea inexplicable yo sé que tú vas a ser algo glorioso en la vida de tu pueblo y yo llamo a los que nunca han recibido a Cristo ahora tú dile Señor te necesito díselo si tú has venido por primera vez o has estado coqueteando con el mundo y aquí un rato este es el tiempo que tú digas ya basta yo necesito un encuentro personal con Cristo esta es mi oportunidad me extiendo a Él y algo inefable va a pasar conmigo yo acciono mi fe en esta oportunidad que Él me está dando a mí en el nombre de Jesús declaralo dile Señor me extiendo a ti y perdóname si no te creí perdóname si te desobedecí perdona mis pecados y gracias gracias por darme la oportunidad de la vida eterna de eso inefable ese tal amor de tal manera que me amaste Señor ahora ese amor yo lo necesito lléname de ti Señor díselo lléname de ti te lo pido en el nombre de Jesús Amén Amén y Amén Dios los bendiga buen día Amén